El narrador dice... ¿Sobre todo por la galleta que te has pegado? ¿Por qué la has picado? ¿Es todo a mano? ¿Lo he hecho todo a mano? No, está... Como tenía el PDF, que me pasó. Sin que los... No, era el PDF personal. Es el que está colgado en la red. Es el, sí, sí. Mira, en la página 110 dice el narrador En verdad no sé si es algo de lo que fui testigo o si por el contrario se trata, como otros muchos, de un recuerdo implantado. Y más adelante dice En el fondo, ¿qué son los recuerdos sino ficciones modeladas por la memoria, el tiempo y la imaginación? ¿Cuánto hay en ellos de verdad? Me parece que hay un tema clave en la novela que es el de la memoria. ¿Qué es la memoria? Si es un relato, si es una reconstrucción del pasado. ¿Dónde se sitúa la novela también? ¿En esa línea difusa entre memoria, historia, ficción, recreación? Sí, no es cierto. Yo, partiendo de la memoria personal y de la memoria más ligada a la personal, que es la familiar, yo también me planteo eso. Yo creo que dándole vueltas estos días a esta idea, yo creo que en el fondo todos somos replicantes. Todos somos como los Nexus 6 de Blade Runner, donde recordáis que son seres a los que se les han implantado recuerdos para que crean que tienen un cierto pasado y que su idea de mortalidad puede quedar disimulada, que saben que tienen cuatro años de duración, saben que, bueno, como si esa especie de pasado fingido fuera una idea de que les dé un cierto sentido a la vida. Yo para mí me resulta igual, porque yo desde niño estoy escuchando miles de historias que ya no sé cuáles son verdad y cuáles son mentiras, o si han pasado o no me han pasado. Y yo creo que todos en el fondo tenemos esa misma historia, ¿no? Salvo que tú recuerdes fehacientemente algo que te ha ocurrido, yo esa memoria infantil, que para mí ya vengo diciéndolo muchos días, pero es verdad, yo creo que nací con 10 años, me resetearon el cerebro o me implantaron el disco duro, yo tenía un disco duro vacío hasta los 10 porque me acuerdo de muy poquitas cosas hasta los 10 años y de golpe de los 10 tengo una memoria impresionante. Yo creo que la novela tanto va de la memoria personal de ese Marcos Fontana, que evidentemente es una proyección más o menos mía, pero también tiene que ver con la memoria familiar, cómo se construye la familia, porque la familia como reducto también es un reducto de historias y de leyendas y de narraciones y cómo se construye la memoria de este país, es decir, también la memoria de este país es una desmemoria, recordamos lo que queremos y lo que no queremos no lo recordamos o lo dejamos dentro de una tumba y encima recomendamos que esa tumba no se abra. En la novela, digamos que el personaje abre la tumba que no tiene que abrir, en lugar de abrir la tumba de alguien que lo merece, abre la tumba de un abuelo que está perfectamente enterrado y bien allí olvidado donde debía estar. Para que no haya lecturas autobiográficas, digo por si acaso, exactamente eso no es, o sea, el personaje tiene un abuelo, o sea, yo tuve otro y hay muchos puntos de confluencia pero otros puntos no, es decir, yo conocí a mi abuelo hasta el año 80 más o menos y este personaje no conoce a su abuelo, él nace en el 65 como yo pero su abuelo muere en el 64 que para mí era muy necesario que no hubiera habido coincidencia temporal ni existencial entre un personaje y otro, eso permitía una distancia mucho más grande y casi la idea es eso, que es un ser que ha existido antes de que yo exista, de algún modo no, es otra ficción. Sobre el año antes, justo, sí, además ya... Bueno, eso en el caso del... Sí, sí, el otro. El caso es que se llama el abuelo Juan Deus, que es tu segundo apellido, Deus. No, no, y el abuelo se llama Juan Deus López como se llamaba el abuelo. El abuelo Juan Casomantana se llama como mi abuelo. Sí, casualidades de la vida y hay fotos también. No se me ocurría que no me el ponés. Eso no lo he comentado también, pero está lleno de... La verdad que ya que están los editores aquí, el libro tiene una riqueza tipográfica y de composición interesante. Hay diferentes tipos de letras, sobre todo usados algunos cuando son textos extraídos de otros autores. Hay fotografías, hay incluso textos manuscritos encima de las fotografías, tanto del abuelo, no abuelo de David. No sé, el tema de la autoficción, pasando un poco de los papelitos, a mí me interesa bastante. O sea, tú quieres alejarte por un lado, pero por otro lado estás todo el rato yendo hacia los elementos también que hacen que el lector, por lo menos, se plantee, casi diría que continuamente, si eso lo has hecho tú o no. Aunque pongas Marcos Fontana, no sé, los que te conocen, por supuesto, dicen, ah, pues habrá hecho el viaje a Galicia o no habrá hecho el viaje a Galicia. No se trata de la típica pregunta de qué es verdad y qué es mentira, pero sí del recurso de descritura a utilizar esa pregunta del lector como motor que le hace al lector ir avanzando, ¿no? Es decir, porque hace que esté viva la lectura. Claro. No se trata de la típica. No se trata de la típica. Gracias.